Dios te bendiga, mi amigo y hermano. Damos gracias al Señor en esta hora por permitirnos estar conectados en este espacio, este programa, Más Cerca Estoy. Hoy, por la gracia de Dios, estaremos estudiando un tema lleno de mucha intriga, de mucha controversia frecuentemente, tanto a nivel secular como a través también de la cristiandad y aún dentro del pueblo de Dios con frecuencia. Surgen ciertos encuentros, ciertos enfrentamientos con relación al tema del baile. Hoy estaremos estudiando esta temática a la luz de la Biblia y de la vida misma y la sociedad en que vivimos. Estaremos mirando este tema importante del baile. Como creyentes, no nos sustraemos de lo que ocurre a nuestro alrededor y de las realidades que enfrentamos. Cristo mismo dijo, hablándole al Padre, no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Así que tenemos mucho que ver en la Biblia hoy con esta temática sobre el baile a la luz de la Biblia y también tomando en cuenta todos los aspectos de la realidad que esto representa. Oremos Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre por siempre. Te damos gracias, Señor, por permitirnos en este día continuar con esta programación de Más Cerca Estoy, donde podemos también, Señor, interceder en oración por cada amigo, cada hermano, cada familia, cada situación particular. Tú le conoces todos los nombres, casos y familia que hemos presentado. Y, Señor, sabemos que tú escuchas las oraciones de tus hijos e hijas. Doquier la eleven a ti con corazón sincero. Por eso te rogamos que la oración de fe alcance a cada una de las personas por las que intercedemos en este momento. También te rogamos, Señor, que continúes fortaleciendo la fe en cada persona que escucha tu palabra y que al estudiar este tema en este día recibamos la instrucción, la guía y el discernimiento de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigos y hermanos, por permanecer allí y por decidir hoy junto a nosotros estudiar, abordar esta temática sobre el baile a la luz de la Biblia. Este tema, que en varios círculos se ha constituido en un tema controversial, lo vamos a ver ahora a la luz de la santa palabra de Dios. El baile. ¿Qué es el baile? Originalmente, la palabra baile, pues, denota lo que tiene que ver una expresión de saltar, de celebrar, de alegrarse, de manifestar de alguna manera júbilo o brincar de algún tipo de emoción. Es lo que originalmente denota esta expresión. En la sociedad moderna, en la sociedad moderna actualmente podemos ver que el baile se convierte en un movimiento rítmico del cuerpo según algunos pasos y gestos que pueden ser prediseñados, prescritos o sencillamente espontáneos, improvisados, usualmente para la música. Muchas veces estos movimientos modernos involucran movimientos de la cadera, del torso, muchas veces se asemejan a actos sensuales o algún tipo de sugestión sexual o erótica y que frecuentemente son acompañados por algún tipo de contacto físico cercano entre las personas que bailan. En el tiempo bíblico, nunca se dio ningún tipo de manifestación que fuera exactamente como se conoce hoy el baile. Nunca, en ningún caso, podemos encontrar a lo largo de todo lo largo y ancho de la escritura nada que tenga que ver como bailes donde se involucraban parejas, donde bailaba una persona con la otra. No había baile de ese tipo en los tiempos bíblicos y en todo lo que encontramos en la Biblia tampoco aparece ningún rastro o evidencia de que haya sido así. Algunos, claro, intentan justificar lo que tiene que ver con la práctica del baile hoy y como se le conoce hoy en día también, argumentando que la Biblia no dice que no se puede bailar. Escuche semejante argumento, que no habría problema con bailar, argumentan algunos, tratando de justificar, porque la Biblia no dice que no se puede bailar. Ese argumento constituye un peligro en primer lugar, porque si vamos a hacer o a sentir licencia para todas las prácticas que la Biblia, ya sea porque no existían en la forma como le conocemos o ya sea porque no se conocían en el tiempo bíblico, no la prohíbe y que ahora sí existiría entonces licencia para practicarla. Imagínese, ¿a dónde iríamos a llegar? ¿a dónde iríamos a parar? Practicando todo lo que la Biblia no prohíbe y que son cosas que hoy en día se dan en nuestra sociedad. Así que lo primero de ese argumento, de decir que no hay problema en hacerlo porque no lo prohíbe la Biblia, es el peligro, de a dónde abre la puerta. Y número dos, no es un argumento honesto, no es con honestidad quienes argumentan este tipo de argumento para tratar de presentar una defensa en favor del baile. Y aunque la Biblia contiene reglas, pero la Biblia no es un libro exclusivamente de reglas. Así que con frecuencia la Biblia no va a prohibir de manera específica una práctica, sino que la Biblia va a hablar de un principio y en base al principio entonces sustentamos lo que tiene que ver con la práctica. Le cito un ejemplo, la Biblia no dice de manera explícita que no debemos fumar, que no debemos hacer uso tampoco indiscriminado de otros tipos de drogas. Sin embargo, hay un principio bíblico que dice no matarás. Y sabemos que la persona que fuma no solo se está matando a sí mismo lentamente, pero seguro, sino también a lo que está en el entorno, los que se conocen como fumadores pasivos. Además de esto, la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que quien va destruyendo ese cuerpo, no importa que sea lento o rápido, quien lo destruye, Dios le destruirá a él. Así que note como no hay un mandamiento explícito que lo prohíba, pero hay principios que sí nos dicen lo que debemos hacer con relación al cuidado de nuestro cuerpo. Y hay principios bíblicos que entonces van alumbrando el camino, el sendero, con relación a lo que tiene que ver con la práctica del baile. En primer lugar, la Biblia condena la lascivia. ¿Qué cosa es la lascivia? Ese término que lo encontramos especialmente en el Nuevo Testamento, en los evangelios y en los escritos de Pablo y Pedro. Bueno, cuando la Biblia se refiere a lascivia, está hablando acerca de desenfreno, de descontrol, de exceso, de indecencia, de alguna conducta licenciosa, algún tipo de conducta también desvergonzadas. Hay algunos textos, por ejemplo, donde se nos habla acerca de la protección que debemos hacer en contra de ese tipo de desenfreno y esas cosas que cargan el corazón con lascivia. Uno de esos textos está en Marcos capítulo 7. Vamos a leer Marcos 7, Marcos capítulo 7, y vamos a ver ahí específicamente los versículos 21 al 23. Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. De manera interesante, aquí se presentan principios que hablan acerca de cómo nace el mal o el pecado en el corazón del que tiene que cuidarse el ser humano, contrario a una conducta licenciosa. Dice así, Marcos 7, versículo 21. Porque de dentro del corazón, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, homicidio, entre otros. Note cosas que salen del corazón del hombre. Cómo promover que salgan ese tipo de sentimientos del corazón del hombre. Malos pensamientos, adulterios, fornicaciones. Y no sólo esto. En Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, donde el apóstol Pablo está refiriéndose a los frutos de la carne que batallan contra lo que es la vida espiritual, dice lo siguiente. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, que tiene que ver con todo lo que es la conducta licenciosa, con lo que es la conducta desordenada, desvergonzada. Y en Primera de Pedro 4, 3, antes de volver a la aplicación, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3, note también cómo el apóstol Pedro se empeñó con relación a aconsejar en este sentido. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abundantes idolatrías. Claramente, como podemos nosotros ver, entender y saber, gran parte del baile público, y sobre todo el baile público mixto o individual que ocurre en nuestra sociedad moderna, implica la lascivia. Y ya que involucra los movimientos sensuales que despiertan ese tipo de pensamiento, ese tipo de intención que va dibujando en la mente ciertas acciones, ciertos deseos pecaminosos y lascivos, como lo presenta también la Biblia, y otras conductas que la Biblia nos llama a restringirla, tanto espiritual como moralmente. La Biblia también contiene una indicación clara de que somos responsables, nosotros somos responsables de evitar lo que tiene que ver con las cosas que incitan la lascivia en nosotros mismos. Por ejemplo, en 1 Timoteo, el apóstol Pablo le habla a este joven ministro acerca de las cosas que batallan contra el alma, contra la vida espiritual, y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 22, dice lo siguiente. Segunda Timoteo 2, 22, dice, Huye también de las pasiones juveniles. Mira qué consejo más oportuno. Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de esas pasiones juveniles, le dice. Y en 1 Pedro 2, 11, el apóstol Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, en el versículo 11, también da un consejo similar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice así. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, note cómo nos considera, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que combaten contra el alma. Los deseos carnales, justamente como parte de estas prácticas que estamos describiendo, del baile, las manifestaciones que se presentan allí. Ni siquiera, la Biblia nos dice que ni siquiera debemos ser observadores, no solo no practicar cosas que contribuyen a alimentar la carne, como es el caso del baile, la forma como lo estamos describiendo, sino que la Biblia nos dice que ni siquiera debemos observar cuando otros lo están haciendo, porque observar esa conducta de alguna manera afecta también el corazón de donde salen todos los malos pensamientos y donde salen, como dice la Biblia también, no solo la lascivia, sino también la fornicación, los adulteros y todo lo demás. En Job capítulo 31, por eso Job decía lo siguiente, mire tan temprano en la Biblia como cuando ocurrió la historia que relata a Job, relata a Moisés sobre Job, Job capítulo 31, versículo 9 y versículo 11. Nota lo que él dice de cómo se cuidaba él mismo, porque Dios nos hace responsables si nos cuidamos o no de ver ciertas cosas. Y él dice, si fue mi corazón engañado acerca de mujer y si estuve acechando a la mujer de mi prójimo, y dice el versículo 11, dice el verso 11 luego, tendría, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, tendría castigo. Nota cómo él se cuidaba de lo que veía en sus ojos, no solo esto, en Mateo capítulo 5, versículo 28, Jesús dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y claro, sería pecar, pecar de ingenuidad, pensar que podríamos ver jovencitas o mujeres bailando de manera rítmica, acompasada y de manera seductora, y como casi siempre ocurre, con ciertas vestimentas que exhiben parte de su cuerpo sin que se vayan a despertar estas cosas que está indicando la Biblia. Porque en personas normales hay ciertas emociones que se despiertan ante ciertos estímulos. Es indefectible. A toda acción le corresponde una reacción. Ante cada estímulo viene una respuesta en forma automática. Por eso se nos aconseja inspiradamente a guardar, a cuidar las avenidas del alma. Así que la Biblia no solo está hablando contra evitar ciertas prácticas, ciertas pasiones juveniles, ciertas cosas que de alguna manera llevan malos pensamientos y también llevan a las personas muchas veces a pecar, sino que también nos está diciendo que ni siquiera debemos contemplarla o mirarla. Y aunque es cierto que estamos destacando esta parte en lo que tiene que ver con los hombres, con lo que ven, aunque es cierto que de manera general, usualmente las mujeres son menos estimuladas por lo que ven que los hombres, pero tampoco las mujeres son ciegas. Y de alguna manera puede haber algún tipo de estimulación también al observar y al ver algún tipo de baile erótico, algún tipo de presentación que tiene que ver con algo de sensualidad. Hay personas que con frecuencia se hacen preguntas acerca de ciertas prácticas que ocurren entre algunos religiosos, como es el caso de cuando se está dando la práctica de lo que tiene que ver con la legión de honor. Bueno, queremos también practicar, platicar con relación a lo que ocurre en ciertas prácticas religiosas, donde hay ciertos desfiles, donde hay ciertos tipos de música. Eso lo vamos a ver en breve, un poquito más adelante. Pero también tenemos que admitir que lo que tiene que ver con el baile en otros ambientes, porque hay personas que dentro de los argumentos que ponen dicen, bueno, pero qué tal en el gimnasio, donde ahí solo es una práctica de ejercicio. Ciertos bailes que nos enseñan, que nos dicen qué tal ahí eso. Y qué tal en los hoteles, donde a veces nos llaman en grupos y entonces dicen, esto es para entretenimiento, esto no es para otra cosa, solo para entretener, como una forma de juego. ¿Qué tal de esas cosas? Bueno, el hecho de que sea practicando ejercicio en un gimnasio no lo hace menos pecaminoso, lo que tiene que ver con el baile. ¿Por qué no lo hace menos pecaminoso? Por el hecho de que allí también, de manera pública, y muchas veces con algún tipo de vestimenta limitada, como es la propia que se utiliza para ejercitarse, se están haciendo ciertos movimientos que despiertan también la mente concupiscente del que la ve. No solamente revela la mente concupiscente del que lo está haciendo, sino que sube las bajas pasiones también de quien lo está observando. De manera pública, tanto en gimnasio, como puede ocurrir en asuntos de ejercicios, pero allí también se van a dar el mismo tipo de movimientos con frecuencia, aunque sean grupales, pero está siendo un escenario público. Lo mismo cuando ocurren los hoteles, donde la persona a veces dice, esto es solo diversión. Un grupo siendo dirigido por un empleado, que allí está simplemente pues haciéndole el ambiente a las personas que participan allí como huéspedes. Sin embargo, si es baile, y en ese escenario público no es menos pecaminoso que el resto de los bailes que podemos nosotros también presentar y hablar. Pero la mayor parte de los bailes en esta era contemporánea sabemos que ocurren. Número uno, en reuniones sociales juveniles, muchas veces como fiesta de fin de año, como fiesta de graduación, en la que muchos piensan que como es parte de una graduación, tendrían cierta licencia para participar. Y aunque estas prácticas han sido tradicionalmente comunes en países desarrollados, pero debido a los medios de comunicación, esto se ha ido exportando al tercer mundo. Y muchos en países subdesarrollados ya han estado colocando, cuando hablan acerca de una promoción de su graduación, han estado también colocando algún tipo de baile. Y algunos piensan, pero es mi promoción, es la única vez que voy a estar con ellos. Trata de buscar todo tipo de argumentos, se convierten en abogados del diablo para tratar necesariamente de participar en este tipo de cosas. Hace unos años, visitando a unas amistades en la fe, unas amistades en la fe en otro país, me llevaron a orar por un joven que justamente ese día tomó un supuesto permiso, entendía él, un permiso en lo espiritual y moral para asistir a ese tipo de baile. Y una vez salió de allí, como esto es acompañado normalmente por bebidas y otras prácticas, el accidente que tuvo al impactar su vehículo un árbol, lo dejó totalmente inmóvil. Así estaba en el lecho donde le visitamos para orar con él. Resulta que para muchos que conocen la verdad, que saben los principios espirituales y morales, darse licencia en algún momento como eso, muchas veces constituye un momento fatal, una licencia fatal que luego no podrán contar. Y si lo hacen, sería desde un lecho, hablando de las consecuencias letales que tuvo esa práctica. Pero también recuerdo un joven que se asinceró conmigo una vez de una de las provincias de aquí del país, mientras nos encontramos justamente yendo de una ciudad a otra, hacía mucho que no lo veía y le pregunté si todavía estaba congregándose en el lugar donde participaba la última vez que fui a dar unas conferencias allí y me dijo, no, mire, tengo que contarle, en realidad yo estoy descarriado. Me impactó mucho porque era el joven que dirigía a los jóvenes en esa congregación cuando fui a dar esa conferencia unos años atrás. Y yo le dije, ¿qué ha pasado? Yo estoy pensando regresar, pero mire, fue algo tan tonto la forma como me fui yendo de la iglesia. Estaba bien firme en todo, pero uno de los compañeros de estudio en la universidad estaba de cumpleaños y me dijo, mira, quiero que vengas a mi cumpleaños, a mi fiesta de cumpleaños. Y yo le dije, bueno, mira, yo fuera, tú sabes que siempre compartimos, pero es que ahí habrá música, habrá bebida, no es el ambiente para un cristiano. Le dice, pero tú estás mal, tú estás muy mal, le dijo su compañero, porque nosotros hemos ido cuando te han celebrado tu cumpleaños. Le dice, sí, pero es otro ambiente. Y bueno, pero nosotros te respetamos a ti en tu forma, tú debes acompañarnos a nosotros. Y él finalmente pues cedió a ese tipo de argumentos y fue a esa fiesta dispuesto a no bailar, dispuesto a no beber bebidas alcohólicas, simplemente tomar jugos y refrescos y estar sentado en alguna mesa en un rincón. Pero él me cuenta que tan pronto estuvo allí en la fiesta, sentado, de repente entró a la fiesta una chica, no supo de dónde vino, y me dijo, desde que la vi, me impactó. Y miren cómo se fueron dando la cadena de los eventos. Desde que la vi, me impactó. No, no, no le dirigí ninguna palabra, mantuve mi lugar, pero me cautivó, me dijo él. Y entonces, mientras todo el mundo estaba bailando, yo estaba lejos, mi mente estaba en otra cosa, estaba allí tomando refresco. Cuando de repente siento que alguien me saluda y levanto la cabeza, y era esa chica, no podía ser otra ella. Y lo que fue a decirme fue que sí quería bailar con ella. Y en ese momento, en ese momento, él me dice, yo le hubiera dicho a cualquier persona que no, pero a esa, a esa no podía decirle que no, me dijo. Él fue débil, como Sansón cedió finalmente, y me dijo, y después que yo me levanté y bailé, me sentí desmoralizado por lo que había hecho, y ella me invitó a una cerveza. No le dije que no, porque no podía decirle que era cristiano, porque ya había bailado con ella. Así que tomé también, y esa noche, me dijo él, terminé haciendo cosas peores que mis compañeros que estaban allí. Y de ahí me sentí tan sucio, moral y espiritualmente, que abandoné la fe. Estoy rogándole a Dios que me ayude a regresar. Mire cómo se fueron dando los eventos. El lugar, las actividades que acompañan normalmente. Normalmente, donde se practica el baile en la era contemporánea, es durante las horas de la noche, en lugares con frecuencia con una luz tenue, acompañado también con bebidas alcohólicas, con conversaciones insinuantes frecuentemente, música profana y una vestimenta inmodesta, normalmente. Así que todo el ambiente que rodea esto, la conjugación de todos estos factores. Por algo nos dice el apóstol Juan, en primera de Juan 2.15, él dice, no améis el mundo ni las cosas del mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque el mundo y sus cosas pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que de esta forma nos aconseja el apóstol Juan. Vean cómo se van dando los eventos, cómo están asociadas una y otra cosa. Por eso no es coincidencia, amigos y hermanos, no es coincidencia que la fornicación, los abusos sensuales, están asociados con ese tipo de eventos y se lo describe adecuadamente en la Biblia como orgías, que son otra de las prácticas, otras también de las obras o de los frutos de la carne, que somos llamados a alejarnos de ellas, a no practicarlo. Por eso como iglesia, como iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, siempre hemos enseñado que el cristiano no debe practicar el baile, no debe bailar, debido a que dicha práctica tiende a menoscabar los valores morales, tiende a destruir la espiritualidad y la moralidad de aquellos que lo practican, tiende a alejar la atención de las cosas espirituales y del Señor, y por eso normalmente este es el consejo inspirado que se presenta a todos los miembros de la iglesia, a todos aquellos que se confiesan como creyentes, como cristianos. Antes de pasar a lo que tiene que ver con la danza, que es otro punto muy importante de esta temática, quisiera agotar todavía un poco más sobre el baile, porque ciertos argumentos que aparecen con frecuencia no se hacen porque la persona tiene algún tipo de confusión, sino queriendo justificar la práctica que sienten que está prohibida. Y por eso a veces de repente dicen, pero, ¿y no son acaso bailes esos brincos, esos saltos, esos que hacen los niños cuando se están celebrando cumpleaños y se le ponen algunas músicas rítmicas? No, no es baile. No es baile, no es lo mismo. Y cualquiera que no se haya olvidado de que fue niño sabe en la inocencia que realiza sus saltos, sus brincos y todo lo demás. Todo el que no se le olvide. Porque hay personas que en su desarrollo, cuando se van a un extremo, se le olvida que fueron niños, se le olvida que pasaron por ciertas etapas de la adolescencia también, de las energías contenidas, de lo que eran los brincos, los saltos y la forma inocente con frecuencia con que se recreaban, con que también de alguna manera lograban cierto grado de diversión. Pero no es lo mismo. Claro, esto no significa que en una celebración de cumpleaños de niños se deba promover el baile, porque aún entre los niños se puede dar el baile. Pero estamos diciendo que no es lo mismo el hecho de saltar, de brincar, que son expresiones, como lo vamos a ver, que aún en la Biblia realizaban tanto niños, jóvenes y adultos como parte de expresiones de júbilo. Eso es otra cosa a cuando tiene que ver con el baile. Pero repito, muchos de esos argumentos, algunas personas lo traen a colación tratando de alguna manera de justificar lo que sienten que es una prohibición para ellos o para si alguien le dice no, eso no es nada, decir, pues tampoco es nada esto y lo voy a practicar. En la mayoría de los casos, cuando se levantan personas con algún tipo de contradicción, con algún tipo de argumentación en esa línea, es queriendo justificar algún tipo de práctica. Porque déjame decirte, no todo el que no baila por parámetros y normas cristianas, no todo el que no baila no quisiera hacerlo. O sea, muchas personas se contienen por una norma, pero no porque no quisieran darle rienda suelta a sus pasiones carnales, a eso que corre en su sangre, sobre todo los que, perdón, sobre todo los que nacimos y hemos crecido en este ambiente del Caribe, donde tenemos una mezcla de sangre afro-latinoamericana y cuando esa sangre salta y vibra, podemos ver los bebés, alguien tiene un bebé cargado y pasa a una música estridente, rítmica, y a veces el niño comienza a hacerle a los piecitos y a las manitas así y algunos de manera desproporcionada a veces le dan tremenda nalgada a la criatura. Cuando esto es algo que a veces corre por la sangre y de manera involuntaria, a ese estímulo está correspondiendo esa respuesta y solo cuando la persona de manera consciente luego sabe discriminar entre una cosa y la otra podrá hacerlo. No significa que se le deba aprobar porque dice la inspiración que los brazos de los padres, atención, que los brazos de los padres muchas veces han sido el primer escenario de baile de los niños. Los brazos, por algún tipo de ritmo que le comienzan a practicar y enseñar o que cuando le ven que de repente hacen ciertas controles, torciones o movimientos rítmicos ante una música comienzan a celebrarle, rompen en carcajada y usted sabe lo que hacen los niños cuando usted se ríe de una acción de ella, los repiten porque sienten la aprobación, le gusta ver esa sonrisa destellante de los adultos, por eso sencillamente aunque usted no va a corregirle de manera desproporcionada y menos cuando está en una etapa solamente como bebé, pero tampoco debe usted celebrarle la acción porque usted lo está preparando para una u otra cosa sumamente importante, así que quería tratar ese parámetro porque muchas veces se salta de manera desproporcional y antes de ir definitivamente a lo que tiene que ver con la danza en esta parte del baile también hay otro aspecto donde muchos también pues han tratado de preguntar en un ratito le voy a decir porque sé que algunos tienen la pregunta de si los que son casados pudieran entre ellos bailar en su casa o ellos son todo eso lo vamos a ver en breve no se pierda porque los parámetros que tiene la Biblia pues presentan todo tipo de escenarios y no nos vamos a ir a ningún tipo de extremo con esto pero sí manteniendo lo que es la enseñanza bíblica la presión social ha hecho un efecto grande no solo en los jóvenes que ceden con ir a un baile de graduación a un baile de fin de año no solo los jóvenes no solo ellos también ocurre con los adultos y con los jóvenes ya en una etapa donde comienzan la adultez y donde deben comenzar a actuar con cierto grado de madurez también a veces ceden a las presiones sociales por ejemplo porque en la boda de fulano se hizo un baile y entonces ellos también quieren hacer un baile no porque entiendan que sea correcto no porque entiendan que eso le vaya a agregar absolutamente nada a lo que tiene que ver con la virtud de esa boda de esa celebración o ese matrimonio sino porque otros lo hizo y socialmente hay personas que se sienten endeudados no fulano fue y él va a venir a la mía él tiene que ver que aquí también se hace y algunos sencillamente pues no hacen el baile propiamente dicho pero incluyen algo para allí darle rienda suelta a ciertas desaspasiones incluyen la llamada hora loca y si ahora vamos a hacer esto vamos a olvidarnos un poquito de la seriedad y vamos aquí y a veces algunos porque sencillamente ustedes pero para qué o por qué no le dio más belleza todo lo contrario quizás fue un momento que opacó lo hermosa que estaba toda la boda toda la celebración sin embargo es porque hay muchas personas que socialmente se sienten endeudados sienten la presión social y tanto que los adultos a veces dicen que los niños que los adolescentes ceden a la presión social para usar esto para hacer lo otro una moda las drogas en fin pero muchas veces los adultos también y cuando están organizando dicen no podemos dejar de hacer esto y cuántas implicaciones ha traído esto con frecuencia a nivel familiar a nivel espiritual a nivel moral también hay personas que de hecho muchas veces han dicho yo pensaba que fulano porque aún el que es del mundo tiene a veces un concepto muy elevado del que es cristiano del que trabaja con él del que estudia con él del que es amigo de él o sea no todo el que esté en el mundo está esperando que actuemos como ellos cuando hacemos una actividad ya sea un cumpleaños ya sean unos 15 ya sean unas bodas no todo el mundo está esperando hay gente que definitivamente aún cuando habla de nosotros como creyentes dice no fulano no fulano es diferente y eso debemos nosotros valorarlo valorarlo en el nombre de cristo jesús porque un día esas personas tendrán que seguir mirando esa diferencia cuando decidan nacer de nuevo cuando decidan abandonar el mundo y venir definitivamente a cristo jesús y antes entonces de si pasar las preguntas abordemos lo que tiene que ver con las danzas con las danzas que es un tema también que se incluye dentro de lo que es el baile la danza dependiendo de lo que es la versión de la biblia la traducción va a aparecer en un mayor grado o menor la cantidad de veces que se menciona la danza unas veces se traduce de una manera otras de otra en fin para que tengan un ejemplo en primera de corintios 10 cuando dice haciendo referencia a pablo a cuando el pueblo en la antigüedad se entregó a la adoración del becerro de oro dice el pueblo se levantó a beber y a jugar hay unas versiones que dicen y a bailar porque así el término original que viene donde se traducen algunas palabras para danza dice bailar pero otras versiones la traducen como jugar ¿por qué? porque la misma palabra es utilizada a veces para traducir una y otra cosa ¿notan? y en ese sentido podemos entonces ver que la cantidad de veces que menciona danza va a ser distinta pero la reina valera revisada que es posiblemente la de más acceso a la mayoría de nosotros contiene unas 27 veces la palabra danza 22 veces en el antiguo testamento y 5 veces en el nuevo testamento muchos pueblos vecinos de Israel celebraban la danza no en el sentido que vamos a ver que Israel lo practicaba y en el contexto que lo practicaba Israel sino que lo celebraban de otra manera practicaban danza y baile con fines como el baile orgiástico bailes de orgías y también como un baile excitante en los cultos idolátricos o lo que era la danza fúnebre cuando iban a sepultar a alguien la danza fúnebre sé que algunos que tienen algunas culturas cercanas han visto también que cuando mueren personas de esa cultura lo llevan a sepultar y van haciendo ciertas danzas dando ciertos pasos ciertos bailes eso viene de antiguo los pueblos paganos siempre realizaban un tipo de danza mortuoria o fúnebre pero los israelitas el pueblo de Israel actuaba diferente el pueblo de Dios siempre ha sido diferente es bueno que usted sepa por ejemplo en el pueblo de Israel las pocas menciones que habla de danza son expresiones de júbilo y alegría y son parte del folclor de Israel no parte de su vida religiosa no parte de su vida espiritual no parte de su liturgia en el culto del templo nunca vamos a encontrar que como parte de la liturgia del templo de la sinagoga del té en Israel se practicaba la danza nada de eso siempre es una expresión de júbilo y lo podemos ver en varios lugares en la Biblia por ejemplo en Eclesiastes capítulo 3 versículo 4 cuando está contrastando y se para todo hay tiempo y entonces de repente dice tiempo de llorar tiempo de bailar o sea contrastando tiempo de saltar de júbilo y tiempo de estar llorando lamentando o sea contrastando allí también aparece tiempo de alegrarse tiempo de estar triste o sea de esta manera lo contrasta refiriéndose a esa expresión de júbilo también lo vemos en el pueblo de Israel que lo practicaban como una expresión cuando recibían una buena noticia recuerda cuando la hija de Jefté salió a recibirlo y dice la Biblia que salió con una danza a recibirlo o sea salió saltando de alegría esta era una danza que expresaba júbilo como parte de haber visto esta victoria que el Señor le había dado y como parte de esa buena noticia como hoy lo hacen algunas personas saltando de alegría cuando su equipo favorito anota un gol cuando su equipo favorito da un honrón cuando de repente ve que pues le dan la visa le dieron la visa hay gente que salta de alegría y da unos saltos enormes muchas veces también cuando ve que su país conquista una medalla olímpica hay diferentes momentos cuando la gente no se puede quedar sentado hemos visto incluso que en la transmisión y hasta el narrador de repente se levanta y comienza a dar saltos de júbilo porque es una expresión de alegría y en el pueblo israel esto se verificaba cuando también nos dice la biblia en el salmo 30 11 como el salmista también se refiere a esta expresión de júbilo cuando habla acerca de danza en ese sentido salmo capítulo 30 en el versículo 11 note lo que David expresa de manera interesante salmo 30 en el versículo 11 y ver estos ejemplos bíblicos hace que contextualicemos y que no saquemos de contexto algunas expresiones que vemos en la biblia queriendo de alguna manera justificar ciertas prácticas contemporáneas dice así salmos 30 11 has cambiado mi lamento en baile oiga como dice incluso alguna versión dice dance esta versión dice baile has cambiado mi lamento en baile desataste mi silicio y me ceñiste de alegría era una expresión de alegría eran realmente saltos de gozo y de alegría en lamentaciones también oigan que libro en lamentaciones jeremías habla también tocante a esto en una forma interesante lamentaciones en el capítulo 5 este libro cortito también escrito por jeremías lamentaciones capítulo 5 en el versículo 15 dice lo siguiente más tú jehová permanecerás para siempre tú permanecerás para siempre mire entonces lo que dice cesó el gozo de nuestro corazón nuestra danza se cambió en luto o sea lo que eran las expresiones de júbilo los saltos de alegría de repente se convirtió en luto contrastando ya hemos visto también lo que ocurrió en el caso de la hija de jefté que salió también saltando de alegría danzando producto de la buena noticia de la victoria que había recibido en el libro primero de samuel capítulo 18 versículo 6 encontramos a las mujeres de israel que salieron a recibir a david y a saúl luego de david derrotar a goliath haber vencido todos ellos entonces a los filisteos y las mujeres danzaban pero noten en qué escenario ocurren normalmente las danzas las expresiones de júbilo luego de obtener una victoria recibir una buena noticia en el campo de batalla no ocurren en el templo no ocurren como parte de la liturgia ni del servicio religioso sino una expresión de alegría significa que los israelitas cuando estaban alegres no solamente sonreían saltaban de gozo hay personas que a veces no saben contextualizar si es gozando es gozando si es en tristeza si es un mortuorio por eso dice Pablo gócense con los que se gocen y lloren con los que lloran cada cosa en su lugar por eso citamos de nuevo a Salomón que en Ecclesiastes 3 dice que todo tiene definitivamente su tiempo también en Éxodo 15 versículos 20 y 21 Éxodo 15 versículos 20 y 21 también nos dice allí como María después que cruzaron el mar rojo dirigió a las mujeres pandero en mano y comenzaron a danzar a danzar como muestra de alegría por la victoria porque allí el Señor venció a los egipcios venció a Faraón sepultándolos en el mar rojo y le dio una liberación extraordinaria si quieren más que esa como una razón para estar alegre para saltar de júbilo y lo hicieron de manera organizada como parte de esa victoria también pero encontramos de igual manera en la Biblia allí en el libro segundo de Samuel capítulo 6 versículo 14 cuando David traía el arca David también danzaba mientras traía el arca note que no era que él estaba en un servicio religioso venía con el gozo de poder recuperar el arca de Jehová cuánto amaba a David el arca de Jehová y por eso hizo provisión incluso para construirle un templo al arca de Jehová para que habitara el Señor en una forma espiritual y por eso Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón así que él venía de una victoria venía de una gran proeza y por eso también estaba danzando y los versículos 12 y 15 del capítulo 6 de segundo de Samuel dice que era porque traía júbilo y alegría debido a esta gran victoria el salmo 150 antes de irnos a las preguntas ya en el salmo 150 que algunas personas buscan y toman como argumento dicen allí dice que lo alabe con danza mire bien y vea la explicación en el mismo capítulo para que usted también pueda orientar a otros salmo 150 y allí vamos a ver claramente como esto se presenta mire lo que dice salmo 150 alabate a Dios en su santuario la adoración en este momento es en el santuario en el templo alábenle allí pero no se detiene sigue diciendo alabate en la magnificencia de su firmamento ya sale del santuario y va a alabarle ahora contemplando el firmamento porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos alabate por sus proezas ya está ya en el campo de batalla alabarle por sus proezas alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza y está allí en el campo de batalla alabándole por sus proezas es algo progresivo parte del santuario sale contempla el firmamento le alaba ahora va al campo de batalla le adora por sus proezas y allá en el campo de batalla le alaba son de bocina ese sonido estridente ahí en el campo de batalla son de bocina le alaba también con salterio y arpa le alaba con pandero y danza pero mire dónde es que lo hace note que el salmo no es estático el salmo es progresivo y así es como lo hacían lo alabaron con pandero y arpa cuando vencieron a faraón y a su ejército cuando vencieron a los filisteos al gigante cuando trajeron el arca lo hacían de esa manera con júbilo con alegría de esa manera participaban en un tiempo de gozo y de júbilo en una forma natural como espontáneo lo hacían nunca en la biblia vamos a ver ni siquiera que aún esa danza de alegría se hacía de manera mixta no vamos a ver que ocurría de manera mixta entre hombres y mujeres nada de eso porque como no pretendían nada que tuviera que ver con su gestión sensual ni erótica ni nada de lo que tiene que ver y representa el baile de hoy aún el baile más tranquilo de hoy en día en el mundo entero tiene que ver con algún tipo de cercanía de contacto con cierta prolongación y si son personas normales si son personas normales pues van a responder a ese estímulo y van a ver pensamientos lo que la biblia indica claramente así que con esto dicho en la palabra podemos decir claramente que la biblia nos aconseja seguir los principios que tienen que ver con lo espiritual y la moral y no practicar lo que tiene que ver con el baile como se conoce hoy en día y como es practicado comúnmente ahora hay muchas preguntas en ese sentido que queremos también responder en este momento una de las preguntas que nos formulan dice ¿se puede bailar solos con su pareja en su casa? y esta pregunta está hablando ya de una privacidad y cuando habla de la casa todavía no está hablando de una privacidad total porque en la casa es posible que haya más personas así que si está hablando de intimidad está hablando de su alcoba y lo que allí ocurre usted ni siquiera tiene que preguntar eso ocurre entre usted y su esposa así que espero que haya sido suficientemente clara la respuesta para el entendedor sí y claro también tenemos que hablar del tipo de música y qué es lo que promueve la música que a lo mejor vaya a colocar la persona también ya contestamos lo que tenía que ver con Eclesiastes alguien hizo la pregunta que Eclesiastes decía que hay tiempo para bailar ya hemos visto en qué contexto pero por si alguien quiere más respuesta ahí mismo también él dice que hay tiempo para matar así que contextualice siempre lo que está escrito y no sólo como una defensa para una práctica que querramos en un determinado momento realizar alguien pregunta también ¿por qué no se puede bailar música clásica? ¿por qué no se puede bailar música clásica? ya que en verdad no está haciendo movimiento sino siguiendo el ritmo de la música que es suave ¿por qué no se puede bailar música clásica? bueno si su cuerpo no va a hacer ningún tipo de movimiento si usted tampoco lo va a hacer de manera pública no va a exhibir ante otras personas lo que tiene que ver con su cuerpo note usted que aún en los ballet clásico aún en el ballet clásico usted nota que el tipo de vestimenta que se utiliza normalmente son vestimenta bien seguida que dibujan todo el cuerpo siempre existirá el riesgo de si es en público que haya algún tipo de promoción de la mente carnal de que se despierte lo que Jesús dijo que ya con un hombre pensar en su corazón hacer algo ya es como si fuera un adulterio una fornicación ahora ¿por qué mucha gente? otra pregunta porque mucha gente dice que David danzó es cierto esto si ya hemos visto David danzó y lo vimos en qué contexto y qué tipo de danza se realizaba también en Israel como muestra de júbilo como muestra de gozo y no como una práctica ni religiosa ni mucho menos como el baile como se conoce hoy en día sino como saltos de jubilar eran saltos tan enormes lo que estaba dando David que hasta la ropa interior en ocasiones se le veía y ustedes saben la reacción de Mikal que cuando vio eso dijo eso es demasiado como se está exhibiendo ante otras personas David ni estaba pensando en eso de los saltos que estaba realizando en ese momento así que eran saltos de júbilo expresiones de gozo no bailes como se le conoce hoy en día pregunta otra persona ¿es correcto los sábados tener un grupo de danza durante el servicio de canto? si esto está hablando dentro de los parámetros los que están adorando al señor no definitivamente no ni ese día ni otro día ningún grupo de danza porque hemos visto que aún en Israel eso no era parte del servicio religioso era parte de su folclor y parte de la manifestación que ellos hacían en lo que tenía que ver en sus proezas en las batallas en las guerras cuando lograban una gran proeza en el campo de batalla no en el templo jamás como hemos visto así que ni en sábado ni otro día es importante porque al yo decir que sábado no alguien dice bueno él dijo que sábado no pero que tal otro día esas cosas ni en el templo ni en otro tipo de servicio que tengan que ver con adoración a Dios porque cualquier lugar donde estamos adorando a Dios aunque sea en un retiro debajo de un árbol si es adorando a Dios si es un culto a Dios el señor está ahí presente él dijo que donde haya dos o tres reunidos en su nombre él está allí así que esto no es parte del servicio religioso también preguntan ¿es permitido o no una pareja bailar en su boda? ya hemos hablado acerca de eso es un escenario público y es un baile nada de eso hace que sea menos pecaminoso que el resto que lo estamos diciendo solo que está en otro contexto eso es todo pero es también un baile y todo esto debe también evitarse porque son simplemente frutos de la carne lo que se exhiben allí y entonces pregunta ¿es posible en la iglesia una expresión corporal de las jovencitas? la pregunta no es bien precisa porque expresiones corporales vivimos nosotros haciendo aún mientras yo hablo estoy haciendo expresiones corporales cuando una persona canta hace expresiones corporales ahora movimientos sensuales eso es otra cosa ahora si son mímicas si son gestos normales que representan eso son otra cosa eso no es baile ni es baile ni es pecado pero estamos hablando de gestos de mímica no estamos haciendo de movimientos con el cuerpo movimientos ni nada por el estilo nada que intervengan las caderas el torso ni nada por el estilo otra pregunta interesante que nos hacen ¿qué pasa con las madres cristianas que aunque ellas no bailan ponen a los niños en alguna clase para que aprendan a bailar a sus hijas por ejemplo para que aprendan a bailar si es algo cultural si es algo cultural hay algunos hay algunas expresiones manifestaciones folclóricas que son culturales esto no es de la misma consideración por eso decía en el pueblo de Israel la danza las manifestaciones de júbilo que ellos hacían era parte de su folclor no parte de su vida espiritual entonces en lo que tiene que ver con lo folclórico ustedes van a ver que los países tienen diferentes manifestaciones folclóricas y van a ver incluso que donde se dan algunos encuentros multinacionales aún de la iglesia aún del pueblo de Dios van a ver representaciones como parte del folclor no como parte de lo que tiene que ver ni con el servicio religioso ni tampoco una música contemporánea ni un baile contemporáneo nada de eso así que hay una clara diferenciación cuando tendemos a mezclar una cosa con la otra para tratar de justificar por defecto lo que está prohibido no estamos siendo suficientemente sabios hablo con lo que saben ya no con quien hace la pregunta porque realmente quiere saber porque para eso Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia y a quien recibe ahora la luz de aquí en adelante entonces Dios le toma en cuenta así que si tú has fallado practicando alguna de estas cosas no trates ahora de acallar la voz del Espíritu Santo diciendo eso no es nada no si resistes al Espíritu Santo lo vas a entristecer lo vas a apagar y un día cometerás el pecado imperdonable cuando el Espíritu Santo te muestra algo a la luz de la Biblia a la luz de la lógica y la razón simplemente si lo has hecho contrario di no lo vuelvo a hacer en el nombre de Cristo Jesús y el Señor sepulte ese pecado lo manda a lo profundo del mar dice la Biblia existe otra actitud que es la de resistir al Espíritu Santo y decir no eso no tiene nada de malo allá los que quieran creer que es malo y provocar división disensión crear conflicto controversia y estar apagando entonces al Espíritu Santo en la vida otra pregunta interesante que realiza alguien dice se puede practicar la zumba como ejercicio ya que es un ritmo de música esto de la zumba es igual que la demás música que hemos mencionado que se utiliza para ejercicio el hecho de que sean bailes que particularmente se utilizan para eso no reduce la responsabilidad del que lo está practicando es un baile y se hace también de manera pública por eso lo ves que tiene ese nombre es programado tiene movimientos específicos y aunque hace más fácil que la gente realice ciertos ejercicios la gente se cansa menos porque hay un estímulo por eso en las empresas sobre todo en las empresas de zona franca en las empresas donde hay grandes naves realizando trabajos en serie cuando va llegando una hora que la fuerza va reduciéndose donde los ánimos van decayendo cerca de las 12 del mediodía o cuando está terminando la jornada ponen música rítmica porque allí eso despierta a la gente y hace que la persona comience a trabajar también a ese ritmo o sea la música tiene un impacto sobre el cuerpo por eso hay música que es más dañina incluso que la otra no que hay una que no es dañina cuando se trata de música secular rítmica pero que hay una que debido a los decibeles y a la cantidad de ritmo que tiene incluido afecta más lo que tiene que ver con los sensores de nuestra mente de nuestro cuerpo y por eso sabemos que aún los sordos mudos perciben las contracciones y las vibraciones que normalmente ocurren en sus músculos y en su piel debido a la potencia de los decibeles de esa música así que no es recomendable porque el que está haciendo esto lo puede hacer también con cualquier otro tipo de música el que lo hace con zumba otra pregunta realiza alguien ya arribando a la parte final dice no se puede bailar el vals con el padre en los 15 no se debe como tampoco se debe bailar otra cosa y allí en el vals de 15 existe lo mismo que ocurre con los bailes en boda y otros encuentros hay personas que ceden a la presión de grupo de repente están invitando a alguien para los 15 la compañera y el vals dice no, no tendrá ah pues eso no va a servir y ceden a esa presión el creyente no tiene que imitar lo que hace el mundo si el creyente imitara lo que hace el mundo y todo lo que va a hacer el creyente lo hace como lo hace el mundo no hay ninguna diferencia entre el cristiano y el mundo y Jesús dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas entre Dios y Belial que representa a Belsebú a Satanás no hay correspondencia entre lo bueno y lo malo así que lo que tiene que ver con ese vals también que ha representado para muchos su desmoralización y noten que usted nunca va a ver a personas que espiritualmente son ejemplos en la fe usted nunca lo va a ver discutiendo con relación a temas como eso o a defendiendo en la fe es sumamente importante ya hablamos también con relación a las mímicas preguntaba a alguien saltar de emoción como hacen algunos la música que se utiliza a veces en actividades como campamentos campori que a veces son más rítmicas debido a porque la práctica de ahí es con marcha y aún los himnos de marcha por ejemplo eso no significa que toda la música necesariamente tenga que ser buena en un determinado momento la que se esté utilizando porque estaríamos diciendo todo lo que se ha hecho es bueno y no nadie todo lo que ha hecho en su vida es bueno pero estamos diciendo que el tipo de música que se va a utilizar allí en el evento no puede ser el mismo tipo de música que se utiliza en la adoración no es la misma aún el himnario está clasificado el himnario adventista usted lo encuentra que tiene himnos de adoración himnos de alabanza himnos de esto tiene diferente y va a encontrar himnos que son de marcha como firmes y adelante entre otros corazones siempre alegres donde va a haber el tipo de música que tiene que no es el mismo tipo de música de santo 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 ni a Cristo adorar son totalmente distintos jamás podrá alguien separarnos son música diferente cada cosa tiene su lugar y ahí es donde radica la madurez del cristiano saber que todo tiene su lugar y que todo debe estar dentro de su contexto y que debemos de manera responsable y a plena conciencia saber que delante de Dios es todo lo que hacemos lo que pensamos y hasta lo que hablamos todo lo que es bueno todo lo que es puro todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna en eso pensar nos dice la Biblia que Dios te pueda bendecir grandemente mi amigo y hermano y te lleve a ser diferente te lleve a practicar solo lo correcto lo que no desmoraliza lo que no detrimenta también tu vida espiritual lo que es incómodo lo que es si es